El ejército ruso afirma haber repelido 10 ataques en la zona de Denetsk. Según la agencia oficial rusa de Noticias TASS, el Ministerio de Defensa ruso afirma que los soldados rusos han repelido con éxito 10 ataques en la dirección de Denetsk durante las últimas 24 horas. El portavoz del ministerio, el Teniente General Igor Konashenko, declaró, en la dirección de Denetsk, 10 ataques enemigos fueron rechazados eficazmente por las competentes y heroicas operaciones de las tropas defensivas del Grupo de Fuerzas del Sur. Konashenko ha declarado que han muerto y han resultado heridos montones de artillería autopropulsada Cachilla, o buses Mstaveide 30, dos vehículos de combate de infantería, nueve automóviles, dos camionetas y hasta 290 personas. También dijo que 14 drones fueron interceptados por sistemas de defensa antiaérea y que dos aviones Su-25 ucranianos fueron derribados. Un oso contactos con Estados Unidos por encima para el WSJ, Kremlin. En relación con el periodista del Wall Street Journal detenido, Evan Gershkevich, el Kremlin afirma que hubo, algunas interacciones, con Estados Unidos, pero no quisieron hacerlas públicas. La embajadora de Estados Unidos en Rusia, Linne Tracy, visitó a Gershkevich el lunes. Su segundo encuentro desde su encarcelamiento preventivo en marzo por acusaciones de espiona J.E. que él rechaza. Un representante del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró. La embajadora Tracy informa de que el señor Gershkevich goza de buena salud y se mantiene robusto, a pesar de sus circunstancias. Anticipamos que las autoridades rusas mantendrán el acceso consular. A una periodista Novaya Gazeta en la zona chechenia. Una reportera y su abogado del diario ruso Novaya Gazeta fueron agredidos en el territorio ruso de Chechenia, según un comunicado de la publicación. Interceptados cuando se dirigían del aeropuerto a la capital chechena, Glozny, para asistir al juicio de Zarema Musayeva, madre de dos activistas locales que han desafiado a las autoridades chechenas. Los agresores destruyeron material y documentos de la reportera Yeline Milasina y del abogado Alexander Nemov. Según Novaya Gazeta, Milasina sufrió lesiones cerebrales inumerosos dedos rotos, mientras que Nemov sufrió un grave corte en el muslo. Tras dos conflictos separatistas en el Cáucaso norte, el Kremlin ha confiado en Ramzan Kadyrov, el líder de Chechenia. Las fuerzas de seguridad de Kadyrov también han participado en la batalla entre Rusia y Ucrania. Zelenskydy ha tratado sanciones Kristersson. Durante el semestre en que Suecia dirigió el Consejo de la Unión Europea, Zelenskydy elogió al primer ministro Yulev Kristersson por promulgar dos paquetes de sanciones contra Rusia. Hablamos del estado de los combates y de los recientes acontecimientos en Rusia, publicó Zelenskydy en Twitter. Esto demuestra que la estructura de poder en Rusia se está desmoronando por arriba. Lo mejor en esta situación es aumentar la presión diplomática sobre Rusia e incrementar el apoyo militar a Ucrania. Tanto Ucrania como Suecia han mostrado interés en entrar en la OTAN, y hemos decidido trabajar juntos para que así sea. También hablamos de la rapidez con la que Suecia está cumpliendo sus compromisos de prestar ayuda en materia de defensa en virtud de acuerdos anteriores. Informé a Kristersson de las necesidades actuales de Ucrania, haciendo hincapié en la importancia de reforzar la defensa aérea. El líder de la OTAN seguirá en su puesto un año más. Mientras la alianza militar lucha por ayudar a Ucrania sin provocar un enfrentamiento más amplio con Rusia, ha decidido conceder al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, un año más en el cargo. Stoltenberg, ex primer ministro noruego, dirige la alianza desde 2014 y ya ha visto prorrogado su mandato en dos ocasiones, la última cuando Rusia invadió Ucrania en 2016. En Twitter, Stoltenberg expresó su gratitud por la decisión de prolongar su mandato hasta el 1 de octubre de 2024. En un mundo cada vez más peligroso, subrayó la importancia de mantener la alianza transatlántica entre Europa y Norteamérica. Putin afirma que la unidad rusa es más fuerte que nunca. Los rusos, dijo Putin a los líderes asiáticos en la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, en su primera aparición pública desde el motín del grupo Wagner hace dos semanas, están más unidos que nunca. La población rusa está más unida que nunca, dijo Putin en una teleconferencia. Al permanecer unidos contra un intento de rebelión armada, los círculos políticos rusos y la sociedad en general mostraron claramente su solidaridad y su mayor sentimiento de responsabilidad por la supervivencia de la patria. Para disipar cualquier duda sobre su autoridad tras el motín de Wagner, Putin subrayó la unidad de Rusia en una reunión con importantes aliados. Putin, Moscú desafiará las sanciones occidentales. Moscú no cederá ante las sanciones occidentales, declaró el presidente ruso Vladimir Putin en una cumbre virtual de la Organización de Cooperación de Shanghái. Putin declaró que Rusia tenía previsto aumentar sus relaciones con el grupo, que incluye a China e India, y se mostró a favor del cambio hacia acuerdos en monedas locales en el comercio internacional. Los conflictos son más probables, y un desastre económico mundial es más probable, dijo. Lituania ha suplicado a la OTAN que permita la adhesión de Ucrania. El presidente de Lituania ha solicitado que en la reunión de la OTAN que se celebrará la próxima semana en Vilna, se incluya el debate sobre la candidatura de adhesión de Ucrania. En una entrevista con Reuters publicada el lunes, el presidente gitanas Nauset afirmó, no debemos dudar en tomar medidas más duras porque, de lo contrario, la administración Putin determinaría que los aliados occidentales son demasiado débiles, que deben ser, arrinconados y capitularían. Nuestro lenguaje trae más contundente sobre el punto de vista, de adhesión, de Ucrania sin duda levantaría la moral en el frente interno. Y esto, dijo, es crucial. Ucrania ha estado presionando para que la OTAN anuncie que Kiev se unirá a la Unión poco después de que finalicen los combates y para que explique en detalle el camino hacia la adhesión en la cumbre del 11 y 12 de julio. Zelensky alaba las defensas aéreas de Ucrania y afirma que Europa puede sentirse segura con Kiev al mando. En su discurso nocturno de Telegram, el presidente ucraniano Beloudimer Zelensky elogió las fuerzas antiaéreas y subrayó que la paz en Europa solo, sería posible si el continente pudiera garantizar su propia seguridad. Zelensky compartió el vídeo de su intervención en Twitter junto al siguiente texto. Es evidente que Europa solo puede salvaguardarse de cualquier agresión junto con Ucrania y solo junto con Ucrania. En la OTAN. Por esta razón, tenemos que garantizar nuestra seguridad permanente dentro de la alianza. Entonces Rusia tendrá que dejar de preocuparse por otros países y empezar a ocuparse de sí misma como nación soberana. Las fuerzas de seguridad ucranianas detienen a un individuo del que dicen que colabora con Rusia. El Servicio de Seguridad Ucraniano, SBU, tuiteó que había detenido a un traidor Genmikolai, ciudad del sur de Ucrania a orillas del Mar Negro, del que creían que planeaba un ataque con misiles contra los cuarteles generales del SBU y de las fuerzas de defensa ucranianas. Las autoridades ucranianas han detenido a un hombre que, según dicen, se encargaba de dirigir los misiles rusos que la semana pasada impactaron contra un restaurante de la ciudad de Kramatorsk, causando al menos 13 muertos y más de 60 heridos. En Kersen hubo dos víctimas mortales, Fiscalía. Según un comunicado de la Fiscalía local, un hombre y una muller murieron cuando Rusia bombardeó Kersen, ciudad del sur de Ucrania, el martes por la mañana. Los funcionarios todavía están haciendo recuento de los heridos. También se ha informado de daños materiales. A principios de marzo de 2022, soldados rusos invadieron Kersen. El ejército ucraniano retomó la ciudad el 11 de noviembre de 2022. Ucrania logró pequeños avances el lunes, ISW. Las operaciones ucranianas de contraofensiva en al menos cuatro zonas el lunes 3 de junio se saldaron con avances mínimos, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. La institución publicó un vídeo geoetiquetado que muestra los avances ucranianos al suroeste de Bajmut. Un alto cargo ucraniano ha calificado los últimos días de fructíferos para las tropas. Un alto funcionario de seguridad ucraniano afirmó el martes que los últimos días habían sido especialmente fructíferos para las Fuerzas Armadas de Kiev. Según Oleksi y Danilo, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, en esta fase de hostilidades activas, las fuerzas de defensa de Ucrania están cumpliendo la tarea número uno. La máxima destrucción de personal, equipos, depósitos de combustible, vehículos militares, puestos de mando, artillería y fuerzas de defensa antiaérea del ejército ruso. Tras un contratiempo anterior, el aeropuerto de Vnukovo ha vuelto a la normalidad. Tras muchas horas de aterrizajes y despegues limitados el martes por la mañana, las operaciones regulares en el aeropuerto moscovita de Vnukovo se reanudaron hacia las 5 GMT. Hay cuatro grandes aeropuertos que prestan servicio a Moscú, y Vnukovo es uno de ellos. Por razones técnicas allenes al control del aeropuerto, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, Rosa Vyatshiyya, anunció a través de la aplicación de mensajería Telegram que restringía los aterrizajes y despegues. Muchos aviones procedentes de Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Egipto tuvieron que tomar otras medidas. El Ministerio de Exteriores ruso califica el asalto con drones de acto terrorista. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, calificó el bombardeo de «acto de terrorismo», ya que tuvo como objetivo instalaciones civiles como el aeropuerto, que también recibe aviones internacionales. Instó al resto del mundo a ver que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU-Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia están financiando a un estado terrorista. Kiev no respondió inmediatamente con una declaración. Las zonas de Ucrania controladas por Rusia o ocupadas por Rusia rara vez ven reivindicaciones públicas de responsabilidad por parte de Ucrania.